Saludos hermanos con mucho cariño para ustedes este mañito al estilo de los bravos hermanita te quiero muchas mañitas hermosa can de nevita sirveme una copa tal vez con el tiempo ya marcha y quizás cae más tal vez con el tiempo ya marcha y quizás cae más cervecita y un vaso rosito de cartabio cervecita y un vaso rosito de cartabio que al marco te pones en mi retirada que al marco te pones en mi retirada al marco de la Italia sin cañizo el saludo nuestro Luisito Torres eso al baileo al baileo al baileo al baileo al baileo al baileo adiós para siempre linda cante de nevita adiós para siempre linda cante de nevita siempre te llevaré dentro de mi pecho siempre te llevaré dentro de mi pecho al baileo 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 al ¡Adiós! 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 ¡Siempre te llevaré dentro de mi pecho! ¡Siempre te llevaré dentro de mi pecho! ¡Qué rica felicidad! ¡Qué rica total! ¡Qué exitazo! ¡Qué exitazo total! ¡Gracias al éxito! ¡Gracias doctor Raúlito Sáenz! ¡Por ese cariño! ¡Por ese resto tan importante! ¡El doctor por la mano izquierda! ¡El doctor por la mano derecha! ¡Hermosa canteñerita! ¡Hazme la despedida! ¡Vamos de canta! ¡Hermosa canteñerita! ¡Hazme la despedida! ¡Viva! ¡Viva! ¡Con un par de besitos más un abracito! ¡Con un par de besitos más un abracito! ¡Hazme la despedida! ¡Hazme la despedida! ¡Hazme la despedida! ¡La meta tabara! ¡Copran mis cervezas! ¡Viva! ¡Copran! ¡Mimita tabara! ¡Copran mis cervezas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!